Sí te puedo decir que en las charlas que tuve con algunos de ellos, hubo hoteles que un fin de semana estuvieron al 90%. Entonces, obviamente hay que esperar la tasa promedio de ocupación que nos estará pasando a la Asociación de Hoteles y también la información que nosotros rescatamos de Datatour. Gente de Veracruz, de Tamaulipas, del norte del país, que estuvieron presentes en esta ocasión en la ida a San Marcos durante el Festival Cultural de Calaveras. Y también hay que reconocer todo el gran trabajo que ha hecho el Instituto del Deporte, porque tuvimos activaciones muy importantes, como lo es un maratón Aguascalientes, que nos permitió también tener la oportunidad de que visitantes internacionales estuvieran aquí en Aguascalientes y se dieran la oportunidad un día antes de poder disfrutar todos los festejos que teníamos dentro del marco del Festival Cultural de Calaveras. Altares vivientes, música, folclor, pabellones infantiles, los pabellones infantiles con más de 20 mil visitantes. O sea, estamos súper contentos de todo lo que se pudo. Pues estamos muy contentos porque tuvimos una gran participación, no nada más de la ciudadanía, sino verdaderamente tuvimos visitantes nacionales y extranjeros que pudimos constatar ahora en este Festival Cultural de Calaveras, que se celebró del 28 de octubre al 5 de noviembre. ¿Qué vivimos? Vivimos el cierre de un concierto con Napoleón, donde más de 9 mil visitantes estuvieron disfrutándolo, o más de mil asistentes, porque algunos eran visitantes y otros eran residentes de Aguascalientes. Y fíjense que creo que es muy importante compartirles, fue un éxito el danzón, gente de todas partes de la República nos visitaron, porque tuvieron un encuentro de danzoneros en Aguascalientes, en la isla San Marcos, entonces, y que lo hicimos también en conjunto. Junto con el ICA, aquí en el Centro Histórico pudimos disfrutar diferentes actividades, música de todos los idiomas, y es muy importante que sepan ustedes que la edición 2024, pues queremos que también nos acompañen y que estén presentes en cada una de las actividades.